Corazón, eras tan inaccesible Todo se te hacía imposible En el tema del amor ¿Cuántas veces te vi triste? Terminabas por rendirte Te atrapaba la desilusión Pero hoy Todo, todo ha terminado ya El dolor que tú y yo sentimos En el pasado enterrado está Terminó No hay dolor Porque ella apareció Hoy mi corazón late diferente Al ritmo del amor Esta vez ha caído La barrera que prohíbe amar Mi corazón está decidido A quererla Se ha vuelto a enamorar Perdóname mi amor Pero mi corazón se ha vuelto a enamorar Y esto es Legión X Legión X Pero hoy Todo, todo ha terminado ya El dolor El dolor que tú y yo sentimos El pasado enterrado está El pasado enterrado está El ritmo del amor Esta vez ha caído La barrera que prohíbe amar Mi corazón está decidido Mi corazón está decidido A quererla Se ha vuelto a enamorar Estar ... ... ... ... ... ... Gracias.